Esta generación fue una generación de patriarcas que fueron, no, no, fue una generación que vino, una generación que tenía una proyección y fundamentalmente tenía un concepto. Cuando usted lee el manifiesto del 10 de octubre, usted se da cuenta que tenían un concepto de la nación que querían construir. Desarrogar el país, pero ustedes los cubanos. Que ellos querían construir, no le quedó otro remedio que llevarlo a la vía de las armas, no quedaba otra opción. Entonces, Cuba tiene ese mérito, que la revolución la inician hombres de una gran cultura. Casi todos eran abogados. Y el que no, por ejemplo, no era abogado, pero era, vamos a decir, era bachiller. No era abogado, pero era bachiller, era un técnico medio más o menos. Era un abogado, también conocía de ley. Entonces, eran hombres de una gran preparación, que tenían un proyecto de nación, sabían lo que querían. Ellos no llegan, o no se llega, vamos a decirlo de otra manera, no se llega el 10 de octubre por un alumbrón. No, se llega por una maduración, porque existía un proyecto de nación que construir. Y ellos querían que esa nación, que era su proyecto, se materializara. No quedó otra vía que fuera la lucha armada. Muchos de ellos no pudieron ver el proyecto de nación, lamentablemente, pero fue el legado que le dejaron a esta patria. Gracias, Ludin. Vamos entonces a continuar ahora con la copa.